Bueno, estamos en la sede de UPCN con Juan Carlos Scalesi y Luis Rosa. Gracias por recibirnos. Gracias a vos que haya venido. Bueno, este vínculo entre ustedes es de mucho tiempo, de muchos años. Sí, la verdad que es un vínculo de enfrentamiento. Que tuvo algunos chisporrateos. No, sí, en distintas listas, con distintas posturas. Pero la verdad que nos unió, más que nada nos unió el hecho de que después de tanto tiempo pensábamos lo mismo. Con distintas ideologías políticas. Los objetivos pasaban por el mismo lugar. Pasaban por el mismo lugar. Un día nos juntamos y dijimos, ¿por qué tenemos que estar tan separados? Si pensamos lo mismo. Pensamos en la ciudad de los trabajadores. Con distintas formas, metodologías, pero la verdad que no cambiaba nada. Y hoy, bueno, la verdad que estoy muy contento porque Luis, después de haber pasado por un tema muy importante en la vida personal, que se jugó él y otros compañeros, que ya se han olvidado mucho. Al tener una empresa del Estado y ser de los trabajadores, que lamentablemente después, por no tener una política de Estado, no se pudo defender eso. Los tiempos de Saerosa. Los tiempos de Saerosa. Se volvió a una escuela, a su lugar de trabajo. Y ahí lo encontré. Así que en el 2014, cuando hubo una elección, otra elección muy dura de las que tuve, lo convoqué y le dije si venía, lo mandé con otro compañero. Pensaba él que yo no quería hablar con él porque había alguien que le había dicho que conmigo no se podía hablar. Cosas que lo aclaramos totalmente eran mentiras. No viene el caso, ni lo voy a decir el nombre, pero así fue. Nos sinceramos unas cuantas cosas y hoy, bueno, trabajamos juntos. Más allá que la mesa directiva somos 52, más la comisión asesora. Pero bueno, tenemos más allá de esto, hemos hecho una amistad. Ahora, ambos son de carácter fuerte y de firmes convicciones. Digo, los conozco a los dos y sé que son duros de riar. Bueno, pero esto es la formación que uno va teniendo en la vida, ¿no? Hay que encontrar en el marco del respeto, pero con contundencia, el camino que uno desea recorrer. Es decir, nadie está obligado a recorrer el camino del otro si no lo comparte. Y esto es una de las situaciones que hemos encontrado desde hace un montón de años con Juan. Por supuesto que incluso más, esta propia relación y la amistad no puede dar seguramente en el camino o en algún momento algún tramo de discusión, pero nosotros sabemos cómo afrontarlo. Porque somos responsables de un montón de cuestiones que hacen a la vida de la sociedad. Muchos dicen que el escalesi de estos tiempos, o en el periodo de Beretín, fundamentalmente ha entorpecido el diálogo de UPCN con el gobierno, con la patronal. ¿Ustedes desde adentro del gremio lo interpretan de esa manera? No, bueno, nosotros, un poco puedo responder por esto, porque la relación tan estrecha que tenemos hace de que conozcamos minuciosamente todas. Si yo pudiera contar lo más reciente, incluso no porque no me lo permita, sino porque yo veo en la actitud de la otra persona, concretamente del gobernador, tener una actitud para la foto y otra, una actitud de la relación que las instituciones necesitan. Yo creo que por ahí ve, ahí en ese tipo de cosas, uno va descubriendo la personalidad de distintas personas. Porque ese conductor que fue de la provincia no fue tal. Y en su apreciación sobre la sociedad tampoco es la que dice. Entonces, ese tipo de cosas hace la gran diferencia que se puede plantear. Pero no es un problema de él, es un problema de aquellos que ejercen el poder máximo en una provincia. Escaresi, cuando recién asumió, el día que asumió Arabella Carreras, mi pregunta obligada fue, ¿cómo va a ser el vínculo con UPCN? Dijo, estoy en buen diálogo con la gente de UPCN. Daría la sensación de que esto o se ha interrumpido, o no está siendo por el mismo camino que al principio se presagiaba, podría llegar a ser. La verdad que fue muy distinto a cuando ella gana las elecciones, sabiendo que yo no la voté, no voté a su línea. Pero de un principio había dicho, había empezado a tener muy buen diálogo. Y a veces tenemos y a veces no tenemos. Y yo no me arrepiento de lo que digo y de lo que pienso. Hoy yo creo que la gobernadora tiene un gran problema, un problema que va a ser muy serio y lo va a pagar la sociedad, porque es un co-gobierno aquí. Hoy no se puede avanzar en ninguna negociación, porque no se le permite algunas cosas. Este gremio está censurado hasta sentarse con algún ministro, sentarse con la gobernadora. No se avanza. ¿Ustedes responsabilizan a Beretinec de esta situación? Totalmente. Lo que me llama, y un poco voy a decir, yo no sé por qué el ex gobernador se enojó conmigo. Seis años le bancamos todo. Nunca le hicimos un paro, nada, porque bueno, pasó un momento muy difícil. Asume una situación tan delicada. Después se parte el partido que había llegado, que era por el, en ese momento era el Frente para la Victoria. Se le va gente del gobierno y la verdad que tuvo habilidad y conformó y en el 2015 ganó una elección muy bien, donde nosotros lo hemos acompañado en todos los sentidos, sin hacerle ninguna manifestación ni nada. Todo lo contrario, lo acompañamos con votos, y hicimos campaña. Y después, en el 2018, ahí fue donde el quiebre, donde todos creo que saben, él jugó más para sacar a un dirigente de la calle que le molestaba, y, pero el tema, está bien, le dije que lo saque. Pero después no hicieron leyes en contra nuestra, en contra de los trabajadores. Por ejemplo, hacer una ley poniéndonos en iguales condiciones con un gremio que casi lo doblamos en afiliaciones, porque ellos, si bien tienen una cantidad de afiliados, la mayoría que tienen están, el afiliado de ellos están con doble afiliación. Bueno, nosotros ya hemos pasado a las 18.000, pero vuelvo a la pregunta. Yo cuando estoy enemistado con alguien, estoy enemistado siempre. ¿Por qué digo esto? Porque enemistarse con escalesis fue enemistarse con los trabajadores. Y a mí me llamó la mucha atención, y por primera vez lo voy a decir. Recién Luis tiró algo que capaz que no, lo tiró con mucha altura, y yo soy de la misma forma en esta oficina, saliendo en la calle, andando en el auto, o en un restaurante. Y no hace poco, no hace mucho tiempo, me encontré con Alberto Beretiner, él era el que entraba, vino a saludarme como que no había pasado nunca en la vida algo raro. pero había gente. Por supuesto, merecía el respeto del ser, a su investidura, lo respeto, pero tengo que decirle que yo sigo siendo el mismo. No cambio en mi oficina, no cambio en las negociaciones salariales, no cambio en ningún lado. sigo siendo escalesi, de la misma forma. No porque haya gente, me abrazo con él. Ahora, yo que sabía el tema este del UPCN, ustedes siempre se quejan de la representatividad en cuanto al número. Pregunto puntualmente, ¿en qué incide tanto el número de afiliados en cuanto al tema de la representatividad? De última, se estaría reconsiderando que en el ámbito de la democracia el gobierno se ha decidido dar la oportunidad a otro gremio. Si no está diciendo que es mejor que ustedes o que es más grande que ustedes. es que nosotros fuimos siempre por un convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo habla de la representación gremial. La representación gremial es por cantidad de afiliados. Así es el convenio colectivo de trabajo en la nación. Por eso UPCN tiene el 72% y AT tiene el 20 y pico por ciento a nivel nacional. Nosotros queríamos de la misma forma que sea casi. Si nosotros tenemos 18.000 afiliados contra ellos dicen que tienen 11.000 indudablemente queríamos tener por lo menos dos a uno. Nos igualaron en todos lados. Nos sacaron el poder. Desarmaron el IPAP totalmente. Echaron a toda la gente que afilió a UPCN. No la echaron sino que la te vas a estar al lado. Un maltrato total. En la junta de disciplina donde antes teníamos dos representantes nos sacan a nosotros uno y se lo dan en la función pública en la junta de reclamos junta de disciplina todo se dividió por dos como que fuera uno muy vale. Y yo digo la democracia indica que sí y eso lo dice la 23.555 el encuadre sindical. El encuadre sindical que es que el representante que tiene mayoría de afiliados tiene cantidad de mayoría cuando hay en estos temas colegiados como podríamos llamarlo la función pública la junta de reclamos la representación en el IPAP la junta de disciplina la junta de disciplina y nos pusieron igual condiciones en condiciones en eso después no se le da y sale por ley dinero para ganar vivienda ATE a UPCN no se le da ATE y se le da la UNTAR a UPCN no nosotros impulsamos también el convenio colectivo de trabajo en el año 2011 y estamos en el 2000 y nadie hizo nada lo único que hicieron un decreto 759 cuando había un acto eleccionario de la otra organización gremial para llevarse un convenio colectivo de trabajo que no servía no se trataba tema salarial no se trataba de ingreso en personal no se trataba escalafón nada para qué un convenio colectivo de trabajo para decirte un convenio colectivo de trabajo nos quieren hacer todavía daño pero lamentablemente no van a poder y no van a poder y hoy hay una llama encendida que no sé cómo la vamos a poder apagar nosotros ya estamos con casi medida de fuerza nos vamos a hacer ver en el autódromo el descontento que tenemos con el ex gobernador con los funcionarios de la actual gobernadora porque tenemos un destrato total y a mí me gustaría que si tienen algo personal con escales y se la agarran con escales pero no con 18.000 trabajadores la última reunión que tuvimos en el consejo de la función pública no fue reunión fue una decisión del gobierno decir esto se da así ¿por qué se da así? pues lo pidió la otra organización eso no es democracia por eso digo que no estamos en iguales condiciones ¿ustedes llegaron a esta última reunión de la función pública frente a lo que sería un hecho consumado? ¿le bajaron línea de lo que se iba a decidir? ¿no se fue a discutir lo que podría pasar? yo fui con una idea no con un llamado de que se iba a tratar eso más otro petitorio que habíamos hecho nosotros cuando llegamos ahí el representante de la gobernadora el doctor Rodrigo Buteler poco la defendió a la gobernadora porque me había citado unos días antes una reunión después la la anuló y cuando yo le dije anulaste una reunión que tenías conmigo dice yo recibo órdenes así que la hizo quedar mal no sé si a la gobernadora o al ex gobernador pero tienen prohibido sacarse fotos con escales y tienen prohibido de venir acá por ejemplo ahora tenemos un problema en Sierra Colorado el ministro de salud pública convocó que vengan tres trabajadores pero que no venga uno de UPCN entonces esto no es solo con se le han agarrado con UPCN en toda la provincia y yo creo que vamos a encontrarnos en marzo con una gran medida de fuerza y ya digo algo en el autódromo no vamos a hacer ver en el autódromo no va a ver el país que estamos descontentos ¿Van a ser un piquete al autódromo? No no vamos a decir que no vamos a molestar a la gente pero algo vamos a hacer que se vaya a ver este y con esto no estoy presionando pero indudablemente si nosotros no tenemos ningún llamado de acá a mañana indudablemente vamos a estar en el autódromo ¿Y el llamado para qué debiera ser en estas condiciones? Nosotros en la última reunión del consejo que me levanté y pedía un cuarto intermedio me levanté porque no no teníamos margen de negociación porque me dijo el ministro de gobierno dice esta es una decisión se trata dos mil pesos en un mes dos mil pesos en otro y Ate pide escolaridad el 60% y no va a ser el 60% sino el 50% no se trata más que eso Ate había puesto algunos reparos ¿no? en un momento se levanta el ministro se va a una a su sala y se va el de Ate se levanta y se va a otra sala vuelve el ministro primero y el de Ate no se alcanza a sentar en la silla y esto sí que da vergüenza y dijo Ate cambió de posición así que todo lo que quiere el gobierno así lo dijo Rodrigo Vicente el secretario general de Ate indudablemente recibió orden de Buenos Aires de quien fue hasta hace poco secretario general de en Río Negro o orden de quien fue ex gobernador en la provincia Luis ¿cómo visoran ustedes esta relación con el gobierno? ¿tiene una salida? ¿hay un camino? ¿por dónde pasaría? Bueno mira Raúl el tema es que siempre las instituciones tienen que buscar ese camino estamos obligados a buscar ese camino porque tenemos una representación como decía Juan 18.000 trabajadores que actúan con responsabilidad ante cualquier emergencia porque todos somos servidores del Estado ahora el buscar ese camino de acercamiento para una relación seria fuerte contundente respetuosa no quita de que los trabajadores en su número y responsabilidad puedan dar su opinión y que el gremio está obligado a escucharlo y a expresarlo si los trabajadores así lo necesitan puede que los trabajadores no estén de acuerdo a lo mejor y están y se sienten bien con el dinero que ganan mensualmente y no habría ningún motivo para que nosotros va a exteriorizar nuestra preocupación pero si buscamos que de alguna manera responsablemente cuando nosotros decimos de que cualquier institución de la sociedad tiene un grado alto de responsabilidad nosotros representamos a UPCN por lo tanto debemos contar con ese alto responsable y buscar en la relación con el gobierno el mejor camino que nos permita no que nos digan todo que sí pero sí permitirnos en la discusión precisamente sería una cuestión que quería plantear Escalesi durante muchos años siempre se hablaba en tiempos de verano y fundamentalmente que era un ministro sin cartera estaba mal acostumbrado UPCN a que el gobierno de turno asintiera los pedidos de ustedes prácticamente como teniéndolo como parte del gobierno y ver el tiner que le puso el cascabel al gato y marcó las diferencias cuando había que marcarlo y ustedes no se la bancaron no, nada que ver el tema de eso de ministro sin cartera no era que nosotros íbamos y sacábamos lo que queríamos yo quiero decirle que me tocó bailar con gobernadores muy duros tengo que decirlo yo terminé muy mal con Horacio Masachesi recién habíamos iniciado y hoy bueno tengo muy buena relación nos pasó un poco a todos eso con Masachesi con Pablo Gerani era duro no era áspero no era fácil y con Miguel Sáez tampoco fue fácil salió eso el ministro sin cartera porque bueno pero nosotros no es que salíamos yo creo que fueron cosas muy muy importantes que hizo PSN la ley de la función pública la ley de administración financiera trabajamos nadie lo sabe eso la administración financiera hasta mandamos tres personas a Chile exactamente para que para copiar el modelo chileno para verlo acá no lo sabe la gente la gente es nueva la administración financiera la trabajamos nosotros por eso era el ministro sin cartera pero era para el bien del estado pero no era para sacarle algo en beneficio a que escales a mí no me no me interesa si el actual gobernador ni la gobernadora no me quiera dar importancia a mí pero tiene que dar la importancia a los que lo han votado porque cuando se gobierna hay que saber escuchar y Beretinet del 2018 nunca más nos quiso escuchar yo la verdad que no lo entendí nunca el por qué porque podía haber estado en amistad conmigo me hubiese dicho mirá no quiero usar más nada pero después salió a buscar a la gente nuestra para votar y la gente nuestra lo votó no se puede enemistar de una amistad que nunca existió o si yo la verdad que yo no nunca fui amigo de él pero yo lo que noté que que indudablemente y esto tengo que decirlo esta gente este gobierno le tiene miedo a la gente le tuvo miedo a guiar porque le armaba una carpa con cuatro personas con cuatro personas armaba una carpa y te embromaba a vos como periodista y a todos los ciudadanos con cuatro personas andando dentro de una carpa y eso es lo que no quería Alberto Beretiner pero nosotros podemos hacer mucho más sino que vayan a buscar para atrás porque tenemos la misma metodología podemos hacerla como le hicimos en el año 95 somos más duros que armar una carpa y hoy por hoy está hay una llama encendida que el gobierno puede llegar a pagarla y en esto quiero decir que en la reunión del consejo de la función pública y no haciéndome de tu pregunta yo vi con muy buen ánimo de querer arreglar al nuevo ministro de economía y a la titular de la función pública no así de la vieja política más allá que venga que es una persona muy joven del ministro de gobierno volviendo al punto de referencia que decías recién nosotros podemos ver cómo fue en el 95 todos recordamos lo que fue el 95 pero pasaron 25 años y en el camino de esos 25 años casi nunca saliste a la vereda de la calle a hacer una movilización en contra del Estado no, por eso porque cambiaron nos fueron cumpliendo pero ahora no nos están cumpliendo cuando no te cumplen tenés que salir y no nos están cumpliendo nos están imponiendo nosotros desde el año hemos perdido en algunas negociaciones con vamos a hablar del 2011 a la fecha y con el otro gobierno tanto con Berani como con SAI nunca perdimos el 50% del salario en dos años como se perdió con Alberto Beretined la UNTER y ATE tengo que decirlo así hoy no sé cómo está la UNTER ya hay otra dirigencia piensan distinto y no sé si no nos juntamos para el inicio de clase y estaremos juntos porque estamos en la yo leo y es lo mismo que estamos pidiendo nosotros no puede ser Álvarez que nos puedan decir que la gente recibió en enero un aumento salarial ¿sabes cuánto era de la categoría 1 a la 8? 80 pesos 80 pesos ni 800 alguno dice 800 gringo no 80 pesos ni un parquete de salchicha ese fue el aumento salarial que tuvimos y desde las buenas negociaciones que dice otra organización que se hicieron en el año 2018 y ahora encontrarte con que hay 2.000 pesos y que nosotros queríamos que los trasladen a porcentaje ¿por qué no quiere trasladar a porcentaje? porque se van a dar cuenta que a un médico le van a dar un 3% aumento hoy si le conviene en una categoría 1 porque hay un aumento de un 13% pero si vos haces un congelado de todo eso el aumento salarial de los 4.000 pesos es el 5,31% para 3 meses es una vergüenza les agradezco que me hayan atendido gracias a vos Rol